¡Aguanchí de Mendoza Breas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que nuestro San Gregorio derrame muchas bendiciones en tu vida, mi hermano! ¡Arriba, Guayapampa! ¡Dónde está mi gente, Guayapampa! ¡Salud, Guayapampa! ¡Tres, uno, por los cincuenta y... ¡Ran! ¡Y! ¡Ran! ¡Y! ¡Ran! ¡Eso sí! ¡Salud, salud por eso, salud por eso, mi querido Alcíes! ¡Vaso lleno, vaso lleno! ¡Échale, échale! ¡Ey! ¡Con cariño! A las orillas de las acecras que se lo verdeza rayan al... ¡Ey! 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 ¡Que Guayapampa! ¡A su costado que se lo verdeza liso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Yo sembré una rosita en terreno estere! ¡Toma dice! ¡Dónde el agua ni el abono no la fecundan! ¡La gente de Guayapampa! ¡Salud, mi gente de Guayapampa! ¡Yo sembré una rosita en terreno estere! ¡Eso sí! ¡Dónde el agua ni el abono no la fecundan! ¡Una más! ¡Arriba, arriba! ¡La gente de Guayapampa! ¡Levanten los brazos, Guayapampa! ¡Eso sí! ¡Dónde está la familia Mendoza! ¡Levanten los brazos, arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Ažupe! ¡A Agustín, abrazo! ¡Abrazos! ¡A las orillas de las asejas! ni el abono no la fecundan. Yo sembré una rosita en terreno austero, donde el agua ni el abono no la fecundan. ¡Y ahora, ahora! A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar para ver, para ver, para ver, para ver si sabes que no. ¡Otra vez! A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar para ver, para ver, para ver, para ver si sabes que no. ¡Y ahora! ¡Bailando, gozando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Al cine! ¡Al cine! ¡Y ese pasito al cine! ¡Y ese pasito al cine! ¡Y ese pasito al cine! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vueltecitas! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vueltecitas! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vueltecitas! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vueltecitas! ¡Saluda el cine Mendoza de Álvarez! ¡Su amigo! ¡Su amigo! ¡Obvio! ¡Migras amigas de toda la vida! ¡Eso sí! ¡La señora Agustina! ¡Brias! ¡Ramón! ¡Bailando, bailando! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Dónde está la familia Mendoza! ¡Salud la familia Mendoza! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Salud Lenín! ¡Salud el hermano, salud el hermano libre de mi corazón! ¡Eso sí! ¡Arriba gente Guayapamba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cierra! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue nomás! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Ahora! ¡Toma! ¡La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Guayapamba, guayapamba! ¡Ahora, ahora! Una cervecita voy a tomar Una cervecita voy a tomar, en esta tarde voy a tomar, en esta tarde voy a tomar Alcides Mendoza, salud, salud, alcides Mendoza, salud, salud Por los cincuenta hay que tomar, por los cincuenta y nada más ¡Ey! Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, rico, rico! ¡Vamos, bolidos, ahí! Carlitos aquí, Carlitos allá, Carlitos aquí, Carlitos allá Y ese pasito, Alcides, y ese pasito, Alcides, y ese pasito, Alcides ¡Ay, hasta el paso se la sabe el negro! ¡Ya va, ya va! ¡Pero qué hombre! ¡Ey! 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 ¡Arriba hay gente, Guayna Pampa! Bailando, gozando, bailando, gozando, Guayna Pampa, Guayna Pampa, Guayna Pampa y punto ¡Pone la cintura, pata, 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 pata! ¿Cómo está la señora, mi amiga, Cintia Jiménez? ¡Eso sí! ¿Y dónde está la señora Cintia Jiménez? ¡Allá! Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita ¡Y ahora Cintia! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Vamos negro, vamos negro! Dale, 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 con ganas, con ganas ahora Dale, dale, dale Anchórate, 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 anchórate SÉCALLE DAMIÉL, SÉCALLE DAMIÉL ¡Dale, dale! ¡Opse! Bailando, bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, bailando con Carmitos Álvarez el Negro Chiquitito es mi corazón, pequeñito es mi corazón Pero grande para tu amor, pero grande para tu amor Chiquitito es mi corazón, pequeñito es mi corazón Pero grande para tu amor, pero grande para tu amor Una vuelvecita Otra vuelvecita Una vuelvecita Otra vuelvecita Básalo, básalo За, sa, sa Zapateadito За, za, sa Zapateadito Sta, sa, sa Zapateadito Básalo, básalo, básalo Dale con la puta chaca con ¿el taco? Dale con la puta, chacas en el taco Dale con la puta, dale con el taco Ay, ay, ay Vuelve a partidos Vuelve a pura punta nomás Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Yo tenía guardadito Toma Los pasos prohibidos, los pasos prohibidos Poli Cumpledo Salcina Mendoza Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero flaquita Una champadita contigo Una movidita contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero flaquita Pasarme la noche contigo Todita la noche contigo Ave, ave, ave Ave, ave, ave Ahí ya pechito, ahí ya pechito Ahí ya pechito, vamos, vamos ya Hey, 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 hey Redotito, 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 redotito Ahí va, ya va la Cuándanos ahora Eso, 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 eso Pócalo, púcalo, pónete a la mujer, levanta la mano a las mujeres Oye chiquita, báilalo, báilalo, oye mi vida, gózalo, gózalo, oye cariño, toma, 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 toma Ahora, una cervecita voy a tomar, una cervecita voy a brindar, con así de Mendoza voy a tomar, con así de Mendoza voy a tomar Otra vez, amigo mío, salud, salud, amigo mío, salud, salud, por tu cumpleaños hay que tomar, por los 50 y nada más ¡Ay, ay, 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 ay! Desapasito, 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 muévete, 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 muévete Y a qué, ya está tomando Abajito, al bost into a bajito, abajito, 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 buenín con diario se recibe Cintura, 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 cintura La cintura, la cadera, la cintura, la cadera Y ese pasito, Arcides, y ese pasito, Arcides Y ese pasito, Arcides, y ese pasito, Arcides Arriba, vamos Arcides Levanta la hermita para muerla, mi negro No lo bajes, eh Y otro éxito, señores y señores, para ti Huey a pampas Hoy Es tu cumpleaños, amigo mío Hoy Escucha, escucha Hemos venido a saludarte Por el día de tu natalicio Una cajita hay que brindar Por el día de tu cumpleaños Porque es un día muy especial Es tu cumpleaños, amigo mío Que Dios te bendiga toda tu vida Arriba, Guayatán, vamos Ahora Es tu cumpleaños, amigo, Arcides Que Dios te bendiga toda tu vida Eso sí Eso sí ¡Arriba! ¡Boligua, Playa, Sarcides, Mendoza! ¡Tras, una, por el santo! ¡Ahí! 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 ¡Amor y cariño! Y por qué no toman la señora de negro Ella es la señora de negro ¡Allá! ¡Boligua, Playa, Sarcides, Mendoza! ¡Nos vamos a hoy de pampas! ¡Toda la hermana, Juliana, Mendoza! ¡Alevanta los brazos, los buenos de Mendoza! ¡Arriba, Guayatán, Panta! ¡Buenos cumpleaños, amigo mío! ¡Y así te canta, Carlitos Álvarez! ¡Díselo! Pase la tarde de aquel día Es tu cumpleaños, amigo mío Eso sí Ahora dice Dos cervecitas hay que brindar ¡Bazo lleno, baso lleno! Porque es un día muy especial ¡Eso sí! Este cumpleaños, amigo mío Es que Dios te bendiga Toda tu vida ¡Bonga, Gabytche! ¡Dale, dale, dale! Es tu cumpleaños, amigo mío Yo te dedico Esta canción ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Toda la familia Mendoza ¡Levanta los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Un abrazo grande Para los hermanos Mendoza! Para Lenin Mendoza Homero Mendoza ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Arriba! ¡Felicidades, Arriba! ¡Felicidades, Arriba! Una tortita hay que partir ¡Eso! ¡Ahora! Por ser el día De tu cumpleaños Que San Gregorio Hoy te bendiga Y yo te canto Esta canción Como regalo Por tu cumpleaños Y yo te canto Esta canción Como regalo Por tu nanda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dice! Una cajita de cerveza Una tortita en la mesa Un vaso lleno, amigo mío Salud, salud Por tu cumpleaños Una cajita de cerveza Una tortita en la mesa Un vaso lleno, amigo mío Por tu cumpleaños, amigo mío ¡Viva! ¡Voy a mi cumpleaños, Arsina! ¡Dale, Arsina! ¡Dale, dale! Bailando Va, gozando Va, bailando Va, gozando Va, con ganas Con ganas, con ganas Con ganas ¡Felicidades, familia Mendoza! ¡Dale, dale! Una vueltesina 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 Entre varones también se baila Obvio, ¿no? ¡Gózalo, gózalo! ¡Voy a mi panca! ¡Eso! 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 ¡Hora! Dota Lenin Mendoza Chiquitito es mi corazón, pequeñito es mi corazón Pero grande para tu amor, pero grande para tu amor Chiquitito es mi corazón, pequeñito es mi corazón Pero grande para tu amor, pero grande para tu amor Una vueltecita chiquita, bonita, gózalo Va, 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 cintura, 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 cintura Con Carlitas Álvarez el báil maro Eso, 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 eso Vueltecita, 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 vueltecita Cómo bailan las mujeres, cómo se comen las mujeres Zapatea, 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 zapatea Con brosa, con brosa, con brosa, con brosa Vuelita un viello, sací de Mendoza Dónde está la familia Brayas que levanta la mano La familia Mendoza, arriba Guaydiapampa Arriba Guaydiapampa La mano se rima, va, va, la, la so se rima ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la botella? Échale, échale, échale Zaza, 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 zampateadito Zaza, zaza, zampateadito Zaza, zampaadeadito ¡Ey! 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 Con ganas, con ganas, chiquita con ganas Dhци Con el cumpleaño Parm statt Song K with Mendoza Una vueltecita, otra vueltecita La margarina dijo que no La margarina dijo que no Guayopamena dijo que no Contigo Carlos quiero gozar La margarina dijo que no La guayopamena dijo que no Guayopamena dijo a mi Contigo el CIDES quiero gozar Vamos al CIDES, vamos al CIDES Gózalo, 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 gózalo ¿Dónde están las mujeres? Levante la mano, las mujeres, las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Mamacita, la recueina dijo que no La vuelinita dijo que no Mi guayapapina te dijo a ti, contigo Mendoza quiero gozar. La reguayina dijo que no, la beblinita dijo que no, la mamacita te dijo a ti, contigo negro quiero gozar. Cintura, 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 cintura. La señora Cintia, mi amiga, ahora está mi amiga Cintia. Se va a ver mi gente, dale, 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 salud, 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 salud. Échale, 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 poco baila, poco goza mi gente de Guayapapa, arriba Guayapapa. Eso sí, eso sí, eso sí, dale, 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 mi querida Loquiendo. La señora de negro. Eso sí, agua, agua, ¿dónde está la mancha más alegre? Levanta los brazos, arriba, arriba. Si te dicen, si te cuentan que estuvo conmigo, que mentira no le cree, estuve tomando. Otra vez. Si te dicen, si te cuentan que estuvo conmigo, que mentira no le cree, estuve tomando. Eso nada más. Tomando por si es, ey, 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 eh, 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 chiquilla. Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, échale, échale. Se faltan. Producciones. Producciones. Se faltan. Producciones. Y mi Ávila de Álvarez. ¡Ahora! ¡Gózalo, gózalo mi gente! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Por qué tan seria? ¡Guayapamba! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo acá, papá? ¡Vueltecita a la brujera! ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Ahora! Eso, 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 eso Resuelo pasando y Brau, brau, brau Una más y Brau Ahí sí Saludos, aquí queridos negros Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Salud, salud Eso sí, qué bonito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, tu gran amigo Lucía de Mendoza Brea, felicidades En este día muy especial Muy bien, correcto, felicidades Amigo mío, que Dios fue más lindo Te colma de muchas bendiciones Para que sigas disfrutando de tus seres queridos De tu familia, de tus amistades Felicidades, que viva el santo Y que beba Feliz cumpleaños del SID Entonces, contento con la familia Mendoza Brea, la gente de Guayapampa Contentísimo de poder disfrutar Una tarde muy amena Con todos los invitados Los familiares de nuestro programa Cuando el amor es Grande No sabes en qué momento Vas a recibir Cuando tú has sembrado sin esperar Gracias, hermanita linda Luz Mendoza La segunda madre De la familia Gracias, mamá Fortunata La yunta y hermana De mi madre Siempre Juntos No ahora Desde cuando éramos niños Siempre apostó por nosotros Cuando aún éramos pequeños Gracias, mamá Fortunata Solo decirte Decirles Que les amo mucho Y siempre estaré Al lado de todos ustedes Hasta que Dios me dé la vida Solo eso les puedo prometer Más nada Gracias Y que siga la fiesta Que siga la fiesta, señores Muy bien Felicidades, amigo amigo Alcides Mendoza Vamos a Guayapampa Y un saludo Para la familia Mendoza Con mucho cariño Imagínense Estar al lado De mi gran amigo Alcides Mendoza Es un honor Saludo a tu mamita A tu madrecita linda Que tienes la suerte Que todavía Que te acompaña La mamita linda La mamita Fortunata ¿No? Faustina Breas Obviamente Y bueno Y Lene Mendoza Ahí está Tu hermano que te quiere Ahí está tu cuñada Tu esposa Tus hijas Y toda la familia Y bueno Y de mí Todos los amigos Sobrinos Primos Hermanos Tíos Todos están reunidos El día de hoy Contigo Mi querido Alcides No quiero cansarte Música maestro Porque hemos venido Para leer al corazón A mi compañero Alcides Flaca Flaca Alcides Mendoza De Álvarez Su amigo Obvio Vamos a continuar Alcides Mendoza Inclusando Salud Salud mi gente Salud La familia Mendoza Eso sí No le dan a la familia Mendoza Arriba Guayapampa Arriba Guayapampa No le dan a los Guayapaquinos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a acompañar a este buen amigo Alcides Jesús Santo Cuando estoy solo Pienso en tu cariño Descubro que te quiero Quisiera abrazarte Tú eres la mujer de mi vida Tú eres la mujer de mi vida Mi plata preferida Solamente tú y nadie más Ahora Tú eres la mujer de mis sueños Tú eres mi chita preferida No le dan a la familia Mendoza Vamos a bailar Salud Salud Vamos a bailar Todos hombres y mujeres Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a acompañar Al anfitrión de la noche Vamos a acompañar A nuestro anfitrión Alcides Mendoza Abridas Policía Que se sienten ¡No es así! Feliz cumpleaños Alcides Mendoza Arriba Guayapampa Que ordín Que ya no deben de comer Vamos a venir A bailar Y a tomar Un poco Y ahora Sí, sí, sí Con Carlitos Álvarez El Bárbaro Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas? ¡Eso! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Vamos a irse! Ahora, ahora Yo quiero que tú me digas Porque te vas Porque te vas ¿Por qué te vas? ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Guayapanta, Guayapanta Cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Sí, sí, sí Avísame ¿Para qué, para qué? Para no llorar, para no sufrir Eso sí Vamos a bailar con Alcide Mendoza Con el cumpleaños Alcide Mendoza Eso sí Que viva el santo y que beba Que vive y que beba Hasta las últimas, hasta las últimas Hemos venido a divertirnos, a pasarla bien A bailar y a trinitar con Alcides Y sobre todo Por favor La gente de Guayapanta Arriba, arriba, Guayapanta Vamos, vamos, vamos ahora Yo quiero que tú me digas Por qué te vas, por qué te vas Por qué, por qué Arriba las mujeres, arriba las mujeres Quisiera que tú me avisas Por qué te vas Eso Por qué te vas, por qué te vas ¿Cómo dice? Ahí ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dime la verdad, dime la verdad Dímelo Por favor Cuéntame Para quién, para quién Para no llorar Para no sufrir ¿Dónde está la Guayapanta? Dime, adelante el abrazo La gente de Guayapanta ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Sí, sí, sí Cuéntame ¿Para qué, para qué? Para no llorar Para no sufrir Ahora ¡Vamos, servitas, Álvaro! Con sabor ¿Dónde está la Junidia Mendoza? ¡Salud a Junidia Mendoza! ¿Dónde está nuestro buen amigo Alcides? ¡Feliz cumpleaños, Alcides! Muchas bendiciones en este día ¡Felodíceros, Bárbaros, Eljuel y Clóveren! Jardín López, el cantautor de América Mentirosa te voy a decir yo Mentirosa te voy a decir yo Porque tú no has cumplido Las promesas que te hiciste Porque tú no has cumplido Las promesas que te hiciste Gracias a nuestra buena amiga Luz Mendoza Breas Fortunata Breas con cariño Gracias por la confianza depositada en Carlitos Álvarez Que se va a ver en frente Fortunata Breas Hasta ver Eso sí Y donde está Luz Mendoza Salud, salud Bailando, gozando, bailando, gozando Con Carlitos Álvarez, el cantautor de América Eso Con la sangre de mis venas Con el viento de mis ojos Regalo dejar en tu puerta Donde brotará el recuerdo ¡Vamos, queridos Álvarez! ¡Vamos, queridos Álvarez! Regalo dejar en tu puerta Donde brotará el recuerdo ¡Arriba! ¡Ya va, ya va, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Dónde está la mujer! ¡Levanten la mano la mujer! ¡Salud! ¡Hay cerveza, no hay cerveza! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a salutar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nuestro buen amigo! ¡Alcides, Alcides! ¡Felicidades, Alcides! ¡Nuestra afición! ¡El bello del santo! ¡Felicidades, amigo mío! ¡Y arriba la familia Mendoza, la familia Reas! ¡Eso! 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 ¡Vamos, queridos Álvarez! ¡Díselo! Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di como no me almiro yo y otros que hacen peor que yo ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así, así! Al fin todo se acabará Al fin todo se borrará la malda huella de tu querer en mi solito terminará ¡Hala! ¡Hala! ¡Para arriba! ¡No le veo ni gente guay de Amata! ¡Levanten los brazos, levanten los brazos! ¡Levanten los brazos, guay de Amata! ¡Tres, una, para 60, y... ¡y! 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 ¡Eso sí! Policía, amigo mío ¿Dónde está la de nuestra buena amiga Luz Netosa y Fortunata Rivas? ¡Eso! ¡Bailando! 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 O sea, ¿vas a bailar cuando ya me voy a? Ya me voy a... ¡Dale, dale! Por favor, mi mamá, dime, amigo Que se va a ver, que se va a ver ¡Bailando! 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 ¡Echale, échale! Saliendo de Lima, recordé tu nombre Llegando a Guayapampa me puse a llorar ¡Éxitos! ¡Bailando! Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Ella llorando me dijo que te había pasado ¡Bailando! 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 Pregunté a la vecina Que es lo que había pasado Ella llorando te di que te había casado Eso de mi retrato cuidado que lo pierda Llévalo dentro de tu pecho hasta cuando me olvidas Si tu no me olvidas dile a tu marido Este fue mi amorcito a que tanto yo amaba Eso de mi retrato cuidado que lo pierda Llévalo dentro de tu pecho hasta cuando me olvidas Si tu no me olvidas dile a tu marido Este fue mi amorcito a que tanto yo amaba ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Con esta cancha más alegre! ¡Resurra por duele al santo! ¡Jijí! 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 ¡Nadie le saca a bailar a la banda! ¡Por favor, baila por favor! ¡Uno de los agrandes! ¡Vamos a cantar de América! ¡Échale, échale, échale! ¡Basta corazón no llore! ¡Mi vida no tiene remedio! ¡Mi vida está acabada! ¡Corazón! ¡Ay corazón, corazón, corazón! ¡Basta corazón no sufra! ¡Mi vida no tiene remedio! ¡Espera la muerte con calma! ¡Corazón! ¡Era más no me anda cautivando! ¡Corazón! ¡En más no sí tiene su dueño! ¡Corazón! ¡Expera la muerte con calma! ¡Ahora más no me anda cautivando! ¡Corazón! En manos indígenas en su dueño, corazón ¡Vamos, queridos ángeles! ¡Con la hueva yo! ¡Con la pura sed negro! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Saludos las mujeres! ¡Alci de Mendoza, Breas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso sí! ¡Felicidades, amigos míos! ¡Y nos vamos a tu santa tierra! ¡La guayna punta! ¡Y yo me voy a marcar! ¡A marcar bien! ¡Y si no! ¡Haz de ver! ¡Y si no! ¡Haz de ver! ¡Eso sí! Entre licor y licor ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos a cantar todos! Pronunció tu nombre, quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¡Sigue, sigue, sigue! Entre licor y licor ¡Canteando, canteando, peor sobra! ¡Así nos realízalo ahora! ¡Que anunció tu nombre! ¡Quisiera olvidarte! ¡Pero más te recuerdo! ¡Sigue, sigue! ¡Cantito, santo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Mi mente te nombra ¡Mi corazón te llama! ¡Qué destino es injusto de quererte tanto! ¡Salud! 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 Mi mente te nombra Mi corazón te llama ¡Qué destino es injusto de quererte tanto! ¡Toma, toma, toma! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos arriba! ¡Échale, échale, échale! Para la gente de Guayapapa ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Levátenlo, brazo! ¡Levátenlo, brazo! ¡Levátenlo, brazo! ¡Vátenlo, brazo! ¡Y ahora! ¡Señora Elana Brito! ¡Vátenla, señora Elana Brito! ¡Échale, échale! En un vaso de cerveza voy a brindar hoy La cantina si lo parecerá el testigo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Echo! En un vaso de cerveza voy a tomar hoy La cantina si lo parecerá el testigo ¡Toma, toma, toma, dice elana! De galado por el trago y de consuelo Me acordaré de tu nombre llorando amado ¡Toma, dice elana! De galado por el trago y de consuelo Me acordaré de tu nombre llorando amado ¡Vamos, queridos Álvaros! ¡Saludos, grandes amigos de Guaynapa! ¡La gente trabajadora, gente chévere! ¡Guaynapa, tira, gente de Margarre, Guaynacash! ¡Dónde tenemos a Cachino, saludos y gente de Guaynacash! ¡Y así se baila con los éxitos de Carlinhos Álvaros el Bárbaro! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! 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 Si tú no estás, no existe una razón No importas tú, nadie más que tú Solamente tú No sobra más, vuelve a mis brazos Chiquita No importas tú, nadie más que tú Eso No sobra más, vuelve el corazón Arriba mi gente, Guayamanda, gente de Trabajadora, salud, salud Guayamamba, Recuay, la gente de Marta Mándame gente de Guayamamba Recuay, Marta Arriba los angachinos Salud, salud, ahora Salud, toma, toma, toma O si no, a este ver ¿Dónde está el anfitrión de la noche? Levanta el abrazo Arriba, arriba, Felipe Unelio Salcides Que iba el santo que beba Con los éxitos de carnitas Te beso, mi abrazo Mi cariño nunca te ha faltado Lo mejor de mi vida te he dado Que buscabas, me engañaste Mentirosa, traicionera Mentirosa Eso sí Toma, 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 amiga, toma Toma tu cervecita Échale, échale Con la familia Mendoza Abreas Por el cine y por toda la familia Salud Salud, salud La familia Mendoza, la familia Abreas Arriba mi gente de Guayamamba Son éxitos canciones que llaman el corazón Con el contador de la familia Mendoza Álvarez Amiga Yudí Echa, echa, echa Jiménez Te beso, mi abrazo, te da Mi cariño nunca te ha faltado Lo mejor de mi vida te he dado Que buscabas, me engañaste Mentirosa Taicionera Bala Vamos en el dolor de América Y a mente quise con la ocupación Te abrí las puertas de mi corazón Te despierto, me has pagado Voy mal que mala Que necia Esa señora Y a mente quise con la ocupación Te abrí las puertas de mi corazón A cambio tú me has pagado, muy mal, qué mala, que no es ya ¡Hola, hola! ¡Ale, ale! ¡Hola, gente! ¡Salud, acá! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Marca! ¡Salud, Marquellita! ¡Hazte bien! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Bailando, 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 gozando, gozando, mi gente ¡Saludos a vida! ¡De Álvarez! ¡Lo máximo, mi querido! ¡Yipi! ¡Avila! ¡Campos, campos! ¡Esa es negra! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Guerra, guerra, 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 chiquilla! ¡Ponga la cintura, la cadena en la cintura! ¡Eso! 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 ¡Valtecitas! ¡Valtecitas! ¡Una baltecita, baltecita, baltecita! ¡Siente el ritmo, siente el sabor! ¡Siente el ritmo, siente el sabor! ¡Con los bárbaros, el bolivón! ¡Con los bárbaros, el bolivón! ¡Con los bárbaros, el bolivón! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso vale! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí bailando! ¡Sí, señor! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Guerra! ¡Ahora! ¡Como dice que el Perona no se baila, se baila! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando! ¡Salud por allá! ¡Toma esa cervecita, esa familia que linda! ¡Tame esa migración! ¡Salud! ¡Valtecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Vale, llame de ti! Con consuelo quiero de ti, con consuelo para vivir Una esperanza quiero de ti, una esperanza para soñar ¡Ey, ey, ey! Con consuelo quiero de ti, con consuelo para vivir Una esperanza quiero de ti, una esperanza para soñar ¡Ey! ¡Dale, le rompe los corazones! ¡Sas, as, as, samanqueadito! ¡Sas, as, as, samanqueadito! ¡Sas, as, as, samanqueadito! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos, salón! ¡La familia Mendoza! ¡Bailando! ¡Botando! ¡Celeando! ¡Gozando a mi gente! ¡Gozando a mi gente! ¡Con los ángeles que lindas a la vez! ¡El canto de América! ¡Ahí sí! ¡Vale, que paso, oye, mi querido! ¡Fañicomio! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dónde te vas a ir a luz! ¡Qué rico! ¡Luminosa, salud, 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 salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Suavecito! 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 ¡Échalo! ¡Échalo, échale! ¡Arriba de cerveza! ¿Dónde está la gente de Guaidia Pampa? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 En nuestro gran amigo Alcides Que viva el santo Alcides Gracias familia Mendoza Breas Gracias Gracias amigo Gracias, gracias Gracias corazón Gracias mi bella Salud, salud Levanten los brazos de gente Bailen y apancha Díselo Bailando Todo santo Bailando Todo santo Bailando Bailando Sí, sí Negro Te quiero Ey, ey, ey Con todiste el alma Sígueme, sígueme, sígueme Te amo Baila cantina Con todiste el alma Sígueme, sígueme, sígueme Tú eres la culpable Tú eres la causante Para andar tomando Por estos lugares Tú eres la culpable Tú eres la causante Para andar llorando por estos lugares La noche es tan oscura, mi noche es tan muy triste Mi noche es tan sin luna, porque te fuiste cariño Mi noche es tan muy triste, mi noche es tan lente Mi noche es tan sin luna, porque te fuiste cariño Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando Ya para tu cumpleaños, para tu cumpleaños Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Con perritos a la hora, es el bárbaro del joletor Eso, 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 eso Póngate, póngate, póngate Póngate, póngate, póngate Jardinero que fue, dice Jardinero, moche, dice ¿Por qué le dice, por qué? Porque ya se secó el jardín y ya no tiene que llegar Una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina Vuelta, vueltina, sí, 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 sí Eso, eso, gozando, gozando La bonita, melosa, saluda, mira, melosa Ay, 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 vaya Una vuelticina, una vuelticina, una vuelticina, vuelticina, vuelticina Soy yo el hierberón que vengo, que vengo de Santa Cruz Soy yo el hierberón que vengo, que vengo de Santa Cruz Riendo la hierberón que vengo, que vengo de Santa Cruz Y me voy a olvidar, Dios que hace retornar A la partida se va Guampa, ripita, es corzonera, curame la herida del corazón Blanca, huachita, melancol, curame la herida del corazón Guampa, ripita, es corzonera, curame la herida del corazón Blanca, huachita, melancol, curame la herida del corazón Una vuelticina, otra vuelticina, una vuelticina, vuelticina, vuelticina Sal, 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 zapateadito, sal, 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 zapateadito Sal, 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 zapateadito, mi gente de Guayniapapa ¡Qué rico! Eso sí En Guayapapa te conocí, allá en Marca me enamoré Ay, Marquinita, no sé qué hacer, con tu besito no sé qué hacer ¡Otra vez! En Guayapapa te conocí, allá en Marca me enamoré Ay, Marquinita, no sé qué hacer, con tu besito no sé qué hacer Una vuelticina, la brujere, la brujere, vuelticina, la brujere, vuelticina Eso, 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 eso Suave, suave, suavecito, suave, 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 suavecina Suave, suave, suavecito, suave, 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 suavecina Buena, vení Cuatro buenos amigos, el cine, feliz cumpleaños, el cine ¡Que viva el santo, que viva el santo! Hemos brindado, hemos tomado, hemos bailado en esta noche Salud amigos, amigos, el cine, salud amigo y nada más Otra vez Hemos brindado, hemos cantado, hemos bailado en esta noche Salud al cine, salud mi amigo, salud mi amigo y nada más Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Vamos, 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 dale, 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 dale Tierra, 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 tierra Como noche, como noche, como noche Como noche mi vida Obvio no, o si no te veres Como noche cariño O si no te veres A mi agua y de planta Cruceñito soy Yo no le hago es hoy Para tu cariñito sobradito estoy Cruceñito soy Yo no le hago es hoy Para tu cariñito sobradito estoy Bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, gozando, bailando Cuenta tu cariñito, muéretecita, muéretecita Baila, 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 negro Baila, cholo, baila, cholo Pero que hombre Sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass La brocha en la brocha ¡Vanero! Ese pasito Ese es la brocha ¡Ey! ¡Vamos, vanero! ¡Vanero! Y ese es el pasito ¡No! ¡Ese es el pasito! ¡No te pegas! La brocha ¡La brocha es la que vale! ¡Ey! 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 ¡Buena! 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 ¡Así viejito todavia puede! ¡Van hoy! ¡Ay! ¡Van! ¡Ese! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ese! ¡Ey! ¡Ey! ¡ay! ¡Eyo! ¡La brocha en maero! ¡Ey! 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 ¡Eso si! ¡Ey! 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 ¡Eya quedo mala! Anoche yo te pedí tú no me quisiste dar Ojalá que se te cierre y no lo vuelvas a usar Anoche yo te pedí, tú no me quisiste dar Ojalá que se te cierre y no lo vuelvas a usar Gracias, gracias amigos, gracias amigos Gracias gente de Guayapanta Bailando, bailando, bailando alegres Eso, 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 eso Eso, 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 eso Carlitos Álvarez cantando Somos los bárbaros del colón Carlitos Álvarez para ti Somos los bárbaros del colón Gracias, gracias, gracias Gracias Luz, gracias Luz Gracias a la familia, Breas, a la familia Mendoza Mendoza Gracias Fortunata Gracias Fortunata Y Luz Breas y Luz Mendoza Gracias totales Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Gracias la gente de Guayapanta Arriba, arriba, Guayapanta Lo suena por el salto Y Real Y Real Y Buena Muévete, muévete, muévete Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Eso sí, grande sonido Ávila Lo máximo Una vueltecita, una vueltecita Vuelta, vueltita, 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 vueltita Gracias, vamos Chiquita, bonita Como has entrado a mi corazón La chica, preciosa Como has robado a mi corazón Chinita, bonita Como has entrado a mi corazón Anda chica, mamacita Como has robado a mi corazón Gracias Y ahora vamos, gracias La familia Mendoza La familia Mendoza Eso, eso, eso Vamos Carlitos, vamos Carlitos Y es el pastito Carlitos Y es el pastito Carlitos Carlitos es aquí Carlitos es allá Carlitos es aquí Carlitos es allá A la gente de Guayapanta Gracias a la gente de Mar Gracias a nuestro gran amigo Alcides Mendoza con su cumpleaños Eso, 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 eso Eso Vuelta, vueltita, 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 vueltita Su amigo Sí, 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 sí Carlitos es ahí Gracias amigos, amigos Gracias a la gente de Guayapanta La gente de Recuey La gente de Marca Punta y Jill Listo, mi querido ¡Ay, me revire, papucho!